Estamos abogados, amigos. Esta cunera está demandada ante la Procuraduría Federal de Procuraduría. ¿Qué va a hacer? Hasta la PGR la cunera está demandada. Hasta la PGR... ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, pues se riéndose. La chino llega allí riéndose. ¿Sabes qué? Se leen todo. Tiene que apagar el cuarto. Se apaga en todo. Y si toca, nada. Nada que ver. No, pinche vieja culera. Sí, que mata a los pinches abogados, muertos. Mírame todos. Se apaga en todo. Y si toca... Y sácame. No te asustes, hijo. Pinche vieja culera. Ya no te asumes. Oye, ¿sabes a quién es tú, a mí? Es para irte tuya. Esto es para llevarme a salir de la chino. No, se puede algo. Si es una menina, la depresión. No, culera. De mi pato. Pinche más. Más. Déjame. Déjame ver con Andrés y Alfonso. Ya pegaste tú, ella te pegó bien. Me dio dos casetas, la wey, me está dobló. Y nos... Y nos... Y nos... Y nos regresaste, chabela. Pues ir por la estufa o por pendeja. Ah, no. Y ya me tomó miedo la wey. Pues irle cerró la pendeja. Y ya no te asumes tú. No, eso no se nos cosa, amigos. Déjame ver con Andrés y Alfonso. Ay, ¿qué para qué? Para que te regañe nomás. Y que tú que te metes y todo. No, 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 no. Siempre dicen eso. Pero tanto le estuvo chingando la wey hasta que le buscó. Oye, pero son volvemos para ti, no para mí. No, a todos modos ya está así, chabela. Esta cula, la voy a mantener a ti. Mira, Aléctor me chinga y esta me chinga siempre que pone. Es que las cosas que tu madre me conoce. No, pues vámonos con esta wey que... Y demanden, ven, ven, por favor. Todavía se mete ese wey con las mujeres. Vamos abajo. Es más, sabes que sí, que venga. Es más, sabes que sí, que venga la toma. Sí, que se ve esa pincha. El día es fina, te sentes antes, ven, espérate. Espérate, chabela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ney. Es que se vea un excelente financial. ¡Gracias! 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 ¿Fueron de nuevo? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Me arrancaron el auto y estas ahí encimadas Entonces no se las llevó de corbato O les pisaron los pies ¡Ay no! ¡Gracias! ¿Quién no vengas? ¡No! ¡Y hoy los danza conmigo! ¡Y a las de acá! ¡No! ¡Oye! ¡Porte! ¿Y ahora que ves en Dios! ¿Tú ya viste que es princesa? ¡¿No está? ¡Ah, está! ¡Ah, está! Es la P.R.. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.